Hoy voy a hacer 20 trucos satisfactorios para poder satisfacer tu cerebro, tu alma y toda tu vida Obvio, dentro de Brawl Stars El primer truco es bastante simplón Y simplemente se trata de traer una ulti de Sandy con primera star power sobre los robots de la cueva de entrenamiento Entonces si se quita ese modelo en internet se ve bastante satisfactorio porque van todos perdiendo vida al mismo tiempo Y ahora que están todos a 600 de vida voy a hacer una cosa Voy a meter la ulti y los voy a matar a todos al mismo tiempo Otro truco que para mi es bastante satisfactorio es con BB empujar al robot entre estos dos muros Esto porque al tenerlo ahí en una posición perfecta podemos hacer algo que es bastante piola Esto porque en esa posición perfecta podemos hacer esto Uno, dos, tres, cuatro Y ahí ir ciclando chicles de forma infinita Fase muy lindo También podemos matar a estos robots de esta manera pero no sé si es tan satisfactorio Para el tercer truco vamos a crear un mapa de supervivencia Y le voy a hacer algo muy simple, lo voy a llenar de calaveras Para esto un truco que podemos hacer es simplemente apretar al mismo tiempo en dos lados de la pantalla Y hacer así Fá Se laggea mucho, sí, pero es muy rápido esto Al tenerlo totalmente lleno simplemente vamos a meter los spawners acá en el centro Y ahora que tenemos un mapa de esta manera, cuando se quite el símbolo de internet Al tirar un gadget se vería de esta manera Definitivamente si ponemos en cámara lenta el primer hit es muy satisfactorio El siguiente truco es con Crow Tirando su ulti para romper todas las calaveras estas Voy a esperar a que se me quite el símbolo de internet y la voy a tirar Ok, se ve muy bien Lástima el símbolo del internet, no, pero Fua, espectacular Uy, que gode eso Cayó encima y no le hizo daño Nah, quedó re piola Y tirando un gadget de fang se vería de esta manera Tuqui Ok Ah, se ve muy bien Tema que hay algunos que no los rompe Eso la verdad me da un toque de toque Pero está bastante bueno El siguiente truco satisfactorio es simplemente que todos traemos lo ulti de logo al centro del mapa Y matarnos al mismo tiempo Uno, dos, va Fá, God Fá, nos instantuleamos Nada, nada, me encanta Ahora vamos a probar pero todos encerrados en el mismo lugar Para el siguiente truco vamos a utilizar todos a Genio Con su segundo gadget Nos vamos a poner en un círculo Y todos le vamos a dar el gadget al mismo tiempo Ay, que lindo, boludo Uy, boludo, se ve muy bien Y nos matamos todos Nah, quedó re piola Luego, si ponemos muchas habilidades del mismo tipo sobre el mismo punto Al estar una encima de la otra Se van a saturar mucho Llegando a ser bastante satisfactorias Por ejemplo con Stu Que se vería de esta manera Y la verdad se ve muy copado Uy, ahora está rojo predominando Nah, 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 queda muy bien Con el gadget de Bea se vería de esta manera Uy God, 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 God Se ve súper saturado, está muy bueno Y si lo probamos con el primer gadget de Groom Se vería de esta manera Boludo, se ve como un re aura Ahora, lo que voy a hacer es simplemente cargar ulti Y como el gadget de Nani no la puede pegar a una Janet Cuando está volando Voy a traer la ulti Y después pegar a la nueva gadget de Nani Tira la ulti Uff Muy justo Nah, boludo No sé si me termina de convencer porque voy a morir de una Igual se vio muy bien esa muerte Y ahora con Janet Todos nos vamos a meter en el mismo punto Y vamos a traer nuestro gadget Para eso voy a crear esta estructura Y vamos a meter un guild Para que nos meta acá dentro La práctica se ve de esta manera Y siguiendo con las habilidades Una encima de la otra Vamos a hacerlo con el gadget de Darryl El cual se vería de esta manera Se ve bien God, ahí sí se ve re bien Se ve re bien Ahora vamos a hacerlo pero con el gadget de Edgar Se ve, no se ve mal Se ve placentero Ahora lo que voy a hacer es encorcar Aprovechando que están todos en línea recta Y van a ver lo que les voy a hacer Es muy satisfactorio Primero le tiramos un básico Segundo le tiramos otro básico Y tercero tiramos el gadget Y se vuelve a ser muy lindo Y a la vez aprovechándonos al máximo De las mecánicas de buscolet Y la inmunidad Podemos crear simplemente esto Ahí más o menos se vio Esto es lo más satisfactorio Simplemente necesitamos que la colette Esté volviendo Y que sea totalmente inmune Gracias a la inmunidad El efecto de Stuart es incapaz De actuarse sobre la colette Y generaría esto Lo voy a hacer por última vez Se ve hermoso boludo Es genial Lo siguiente que podemos hacer Es ir todos muriendo al mismo tiempo Con el modificador de Light Leech Este modificador Utilizando estos trucos Nos puede servir para varias cosas Una de las cosas más satisfactorias Es cuando todos nos activamos El share de año Al mismo tiempo Y luego cuando morimos También es bastante placentero Nah, se ve espectacular Y encima los puestos Son totalmente aleatorios Así que si quedas puesto uno Ya está No puedes quedar más satisfecho Para este truco Vamos a crear un mapa Lo que este tiene que tener Es un par de líneas de arbustos Que tengan cierta separación Con 8 se supone que está bien Pero yo voy a meter 10 por las dudas En mi caso los voy a poner De esta manera Y unos acá del centro Voy a separar estos Un poquito de acá Para que no haya ningún problema Y se supone que ya está creado No, mentira Tenemos que poner los expansos Que tal, esto es la decisión propia Quedó muy bien Como crear un asivo Muy satisfactorio Me asupere verte, viste Ahora me van a pegar Muchísimos morteros Al mismo tiempo De forma totalmente sincronizada Ahora 10 morteros de piri Me van a pegar Al mismo tiempo De forma totalmente sincronizada Boludo ¿Cómo queda el piso? Boludo Se ve arregado Va a quedar espectacular El piso Y boludo Todos los fuegos sincronizados Pegando ahí al mismo tiempo Se ven hermosos Y un truco satisfactorio Con Fang y su star power Es matar a un montonazo de tics Teniendo yo muchas cajas Más o menos de esta manera Y si, se ve espectacular Y con Jack y un ulti dames Lo que podemos hacer Es simplemente Trear la ulti Junto a sus star powers Y crear esto Es increíble Porque literalmente Me voy curando Y apenas me hace daño Y mientras hago El truco más satisfactorio Del video Les dejo en pantalla Todos estos videos Para que ustedes vean Les recomiendo mucho El sin tips Y en especial También les recomiendo El video de Crunchy Hermítico nuevo Para todos los Brawlers Ya que la verdad Es un video El que le tengo Muchisimo cariño Ahora si Gracias por ver Che y no olvides suscribirte Que estamos muy cerca De llegar a los 50.000 suscriptores Gracias por ver